Fue encontrado muerto la madrugada de este lunes en los alrededores del mercado municipal de la ciudad de Masaya. Las autoridades aún investigan el hecho para determinar si hubo o no mano criminal. En los alrededores del mercado municipal de la ciudad de Masaya, propiamente en un sector conocido como Santa Rita, fue encontrado muerto la madrugada de este lunes un hombre de identidad aún desconocida. De acuerdo a información de medios locales, personas que transitaban por la zona hallaron el cuerpo de la víctima cerca de una cuneta y según indicaron, este presentaba un fuerte golpe en la cabeza, por lo cual presumen que su fallecimiento pudo ser por una caída de manera accidental. Sin embargo, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal donde le realizarían la debida autopsia y en espera de que un familiar pueda reconocer el cuerpo. En tanto, agentes de la Policía Nacional harían las investigaciones correspondientes a este caso para determinar si hubo o no mano criminal. Con colaboración de Martín Orozco, Yarik Zacalero, Acción 10.